¡Vamos! ¡Ya que espalda, ya que espalda! ¡Vámonos a la casa! ¡Llegote! ¡Sí, yo y arriba! ¡Alón, alón! Aguéntala, aguéntala ¡Llegote! ¡Mondo, va, va! ¡Cortes! ¡Va, Marina! ¡Vámonos a la casa! ¡Va! ¡Ven, así que albanda, Marina! ¡Banda! ¡Cortes! ¡Cortes por delante! ¡Más cerca, Carmen! ¡Cójelo! ¡Vámonos, Johnny! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Pase! ¡Pase, sinón, Claudia! ¡Cortes contra uno! ¡Levanta la cabeza y despacho! ¡Ayuda! ¡Mano, balón! ¡Mano, balón! ¡Rebote! ¡Vámonos! ¡Listamos, jugadoras! ¡Hay rebote! ¡Hay coger el balón! ¡Muy bien, instrumental! ¡Muy bien, perfecto! ¡Pique! ¡Ayuda, tiene ayuda! ¡Vámonos! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Vámonos! ¿Vamos, Marina? ¡Mire, Marina! ¡Ey, vamos a recibir! ¡Vamos a recibir! ¡Ey, José Largo! ¡Largo, seguir, otra vez! ¡Otra vez! ¡ set memes,lev, Owts, trov! Gracias.